En otras informaciones, la mujer que agredió a un policía no irá a la cárcel. Lisbeth Obando Banquero recibió una condena de prisión suspendida y deberá pagar 6.000 soles de reparación civil. Soy Osando ofreció disculpas a la autoridad por su conducta agresiva. Estoy muy arrepentida a un policía, la persona, puede tener mil problemas, pero no se le falta respecto a la autoridad. En una audiencia que duró poco más de dos horas, la jueza Verónica San Martín Montoya, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Surquillo, sentenció a dos años y 11 meses de prisión suspendida a la mujer que agredió en estado de ebriedad a un efectivo policial en San Isidro. Se le impone dos años y 11 meses de pena privativa de la libertad, la misma que se suspende condicionalmente por el plazo de dos años. La magistrada señaló que la sanción está estipulada en el marco del acuerdo plenario del Poder Judicial, donde se decidió fijar penas menos severas por el delito de violencia y resistencia contra la autoridad, precedente vinculante por el caso de la ciudadana Silvana Buscaglia. Durante la sesión, Lisbeth del Carmen Obando Banchero aceptó los cargos imputados, acogiéndose a la figura de terminación anticipada. Se acepta los cargos que le imprimí en el Ministerio Público en esta audiencia, acepto los cargos y le disculpas públicas como lo hice ayer, por mi mal actuar. Aún indignado por lo sucedido, el suboficial de tercera, Hans-Ricra Aguamaní, relató el complicado momento que le tocó pasar en su corta carrera policial. Afectó mi honor, mi dignidad como persona y en todo instante negó la intervención policial. La sentenciada deberá pagar una reparación civil de 6 mil soles, cantidad que será repartida entre la parte civil agraviada, el Ministerio del Interior y la sociedad.